Música Después del 11 de julio del 2021, cuando el pueblo de Cuba se lanzó a las calles para protestar, surgió la canción Patria y Vida, que se convirtió en un himno a la libertad en la isla. Este año se ha presentado en el Museo Cubano la Marcha Anticomunista, en versiones en español e en inglés. El comunismo es el cáncer de la humanidad. Más de 100 millones de muertes violan cada derecho así. El comunismo destruye vidas. Una iniciativa del laureado músico y compositor Frankie Marcos, que es uno de los autores del sonido de Miami. La marcha ha tenido un enorme impacto global, tanto que hasta el presidente Javier Milei de Argentina ha comentado sobre ella. Hoy tenemos con nosotros a Frankie Marcos para hablarnos de este impacto y cómo está siendo recibido en muchísimas naciones del mundo. Bienvenido, Frankie. Yo tuve el honor de estar cuando tú hiciste el lanzamiento en el Museo Cubano de este himno anticomunista y verdaderamente fue emocionante porque había allí, habíamos como 300 personas, habían diputados de distintos países. ¿Cómo es que surge de este proyecto? La idea surge que yo estoy hablando con Paquito Rivera y entonces me dice, Frankie, ¿por qué no grabamos una canción instrumental tú y yo con dos saxofones? Yo le dije, Paquito, soy una persona bien conocida en el mundo del jazz y hacer una canción instrumental que tenga éxito es muy difícil porque yo grabé una con Arturo que se llama Llavana cuando pince en ti y todavía se toca en 200 y pico emisoras del mercado americano. Pero eso es como salió la canción Europa, ¿te acuerdas? Sí, sí. Es una, no hay otro, es muy difícil porque no tiene la... Llavana fue con Arturo Sandoval. Sí, con el disco ese que yo hice. Y entonces me dice, ah, ¿qué es esto? Pero cuando yo lo empiezo a hacer, que uso hasta las cuerdas de la sinfónica y todo, veo que una cosa que me quedó muy bien musicalmente y muy, tú sabes, que muy bien me quedó y yo digo, esta canción hay que ponerle la letra en español y en inglés. Entonces le hice la letra en español y le hicimos la letra en inglés. Encontramos, gracias a Dios, un norteamericano que ha hecho más de 20 películas en Hollywood y es cantante que se llama Greg Jackson, que nos costó trabajo encontrar eso, porque como tú a un americano que le canta al amor le dices, oye, ¿te gustaría grabar la marca? Una canción anticomunista. La marca anticomunista. Y dices, oye, yo me dedico a cantar al amor. Pero el hombre era un anticomunista, eso y buena persona enseguida llegó. Bueno, hacemos las dos versiones. Tan pronto nosotros, porque Paquito estaba de gira y teníamos que hacer los videos y entonces la canción de él va a salir en el verano conmigo. Pero sacamos la versión en español, en inglés y desde que salimos del museo, que un día antes se había puesto en YouTube a la semana, ya había pasado un millón de videos. Nos felicitaron el Parlamento Europeo de Suiza, de España, como Herman Scherker, creo que es el apellido, y de Latinoamérica. Nos entrevista el Break War, el periódico norteamericano, y otro periódico más, y muchísimos periódicos de Latinoamérica. Porque el problema es que la canción te divulga todos los crímenes, que son más de 100 millones de personas. Claro, pero déjame preguntarte, ¿cómo tú te la ingeniaste para a la misma música adaptarle inglés y español? Porque tú sabes que es distinto, ¿no? Es distinto. Yo siempre he dicho que, tú te acuerdas bien, cuando saqué mi primer éxito en el 80, que fundé el grupo con Ay Cariño, no hay cariño. A mí me viene... Sí, pero todavía ese Ay Cariño está dando vueltas. Yo sé, pero me refiero que como la... Es algo que yo me pongo a componer, y entonces es como si fuera algo divino, que te va llevando. Entonces me fue llevando a la traducción prácticamente igual. Que a veces se hace una canción como Manzanero, somos novios, pero en inglés se dice, es imposible, y se hace otro pítico. Por eso te iba a decir. Por eso me está diciendo. Que tú lograste la misma... Lo mismo que tú querías decir en español, se logró en inglés, y suena igual. Y suena igual, y yo también se lo agradezco a Mariano y mi esposa, porque en la parte en inglés, yo le explicaba que había que buscar prácticamente la misma palabra o la misma oración, y con mucho trabajo se logró eso. Y entonces, se logró de esa forma, y me siento sumamente orgulloso, porque lo más que duele en todo esto, no es tanto ni la letra, y todo eso que es muy importante, es cuando se dice, el comunismo es el cáncer de la humanidad. ¿Y eso es lo que dice Milley? Eso es lo que dice Milley. ¿Él adoptó esa marcha? El que le llevó la promoción a él, y la hermana que lo tienen, él me dijo a mí, deja que pase, y que salga Milley, para no interrumpir, porque él estaba con la casta, y toda esa promoción que era la que él llevaba. Y efectivamente llegó a España, y empezó a hablar de que el comunismo y el socialismo, todo eso. Y en la letra, ¿qué tú dices? Porque tú das detalles de los muertos provocados por el comunismo. Eso yo lo saqué del que le llaman el Black Book del Comunismo, que es un libro que fue escrito por dos franceses. Entonces ellos divulgan ahí todas las muertes en cada país, y que hoy en día existen más, pero te hablan de China, 82 millones, y así sucesivamente, hasta que terminamos en Cuba, Venezuela, todos los países de Rusia. Y esos datos están ahí, desde hace mucho tiempo. Y de ahí es que se cogen esos datos, que son auténticos, verídicos, y están cortos hoy en día, porque siguen matando. Hay elementos de la extrema izquierda, y eso que dice, bueno, Frankie Marco está hablando de algo del pasado, pero Frankie Marco está actualizando lo que está pasando. Exactamente. Y porque ahora te van a acusar de decir, bueno, este es un tipo que está hablando ahora del comunismo, cuando ya no existe. Cuando se fíjate, es decir, le duele eso. Que el Facebook, que por cierto, estamos tú y yo ahí, desde cuando la película, El secreto de sus ojos, que nos creaste un premio, siendo tú alcalde, por cierto, el mejor alcalde de la vida que ha sido tú. Muchas gracias. Entonces, me cogen, y me desaparece en el Facebook mío. Oye, para eso. Total, desde que empezó el Facebook, toda mi historia. entonces, me entran a la cuenta de los bancos, como quien dice, estamos aquí. No, no, pero es para decirte, oye, o para, o liquidamos, o te liquidamos. Me congelan el video en español, que no se podía hacer promoción ni nada, porque no era acto para menores. Mira eso, cuando esos son datos que están en el internet y todo. Llegó la policía a la casa, hizo todo el informe, y llamó al FBI. El FBI me dijo, tú camines. Y yo digo, bueno, yo camino por la noche, porque soy músico. Me dijo, trata de caminar a otras horas, y no contestes números que no sepas. Y así estuvimos mandando mensajes, hasta que tuvimos que hacer el mismo video, pero con la letra, la canción, que todavía es peor, porque la gente ve lo que dice más. Y entonces dice, esto está bien, porque es que ya no tenían más excusas. Y entonces, mientras más obstáculos nos ponían, más se iban subiendo los views. Y hoy estamos llegando, desde que la estrenamos, a casi 5 millones de views. ¿Y qué dice la gente que oye esa...? La gente, nosotros tenemos una gran respuesta en lo que era Twitter, que ahora es en X, y además en YouTube, pero que mucho de Uruguay, de Chile, es acabando con el presidente que tiene. De Argentina, el 41% de la gente que entra a YouTube son de Argentina. Y así se sigue todo, todo de España, de todos los periódicos. El ABC de España nos hizo entrevistas y sigue diariamente, porque es un tema que va poco a poco entrando en el tipo de gente y me dicen, que no es para tanto, pero me dicen, por fin alguien tuvo el valor de escribir en una canción lo real del comunismo. anticomunista. Y eso a mí me nació naturalmente, porque lo siento así, yo soy anticomunista de los 12 años, y aquí a los 13, yo siempre he sido, y yo me crié a parte de la música que ha sido mi carrera, yo lo que escuchaba siempre eran las emisoras ahí. Muchas gracias. Eso es lo que yo he escuchado. Es Frankie Marcos, el autor del sonido de Miami, desde los 1980 con su grupo, y ahora nos ha traído la marcha anticomunista que le está dando la vuelta al planeta Tierra. Enseguida regresamos. Gracias.